Oye, ¿cómo se ve el rubor? Sí traigo, pero... Siento que lo aplasto. Pero igual me doy palito, se nos va. Sí, no, pero... Hola, soy Fa y hoy decidimos divertirnos y vamos a hacer algo con los Avengers porque Civil War y así. Espero lo disfruten. Le dije a Karen que si podía buscar 10, 12 preguntas más o menos sobre los personajes que salen en Civil War, pero en general como que sobre Marvel, ¿no? Personajes de Marvel que ya a lo mejor uno sabe que a mí me gustan, a lo mejor otros no. El caso es que no sé sobre quién investigó. Entonces creo que es como una película... ¿Una película? No. No, no, una película que es... No, 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 no. Creo que es como una pregunta de cada uno, ¿no? O sea, son como preguntas de diferentes, no sé cómo sé. Son de diferentes, pero algunas pueden que ser del mismo personaje. La información que a mí usted no garantiza nada. Entonces, por cada pregunta que yo no sepa... What are you doing, man? Por cada pregunta que yo no sepa va a haber un castigo en el cual me voy a poner, no sé dónde lo dejé, pero me voy a poner un tatuaje de los Avengers en la cara. Así que a ver qué pasa. Vamos a ver cuántos puedo recolectar, ¿verdad? Aprovechando que se viene Civil War, pero en realidad la que me emociona más de las que se van a estrenar es Doctor Strange, que no he visto el tráiler, atré de, no voy a ver nada hasta ver la película. Entonces por eso vamos a jugar con esto, porque tenía que verlas de algo divertido. Entonces esto sonaba divertido. La primera pregunta será del Capitán América. Ok. ¿Qué es lo que se va a hacer? Chris Evans. Steve Rogers. ¿No? ¿A qué se dedicaba Steve Rogers, el Capitán América, antes de ser un soldado? ¡Damn! Era cuando era flaquito y vivía en Brooklyn y esto es antes de la guerra. ¿Qué estudiaba? Creo que ya, pero voy a tener que poner un tatuaje. ¿Cómo? English, literature and creative writing. ¡Damn! ¿Qué estudiaba? Arte. Se especializaba en ilustración. ¡Damn, Steve! Y era escritor de cómics. ¡Qué fuerte! Más o menos, solo dije creative writing. ¿Vamos a tener tu castigo? ¡Sí! ¡Ay, la cabeza! ¡S***, Steve! ¡I'm sorry, man! El Capitán está decapitado. ¿Cuál es el nombre o alter ego de Hawkeye? Clint. Solo puedo pensar en Eastwood. ¡Ok, nueva regla! ¡Mueva regla! Por cada uno hay una pista. Clint. ¿Cuál es la plan? Hay un director y una actriz que se apellidan como él. Howard. ¿Tendrás oportunidades o no? No sé, ¿tú estás poniendo las reglas? ¿Qué hago? ¿Tengo otra oportunidad? Ok, siguiente tatuaje, guys. Era Barton. ¡Barton! ¡Chief Barton! Barton. Agent Barton. Dicen en las fanfictions. ¡Ay, fan! ¡Tarán! Hawkeye Tattoo. ¡Jans! ¡Good! Jarvis, como bien conocemos. Claro, yes, of course. En las películas, pues es este... sistema. ¿O Bethany? Ah, es el actor. No, no, no. Este sistema, yes. Sí, o sea, creado por Tony. Pero en los cómics, ¿quién es Jarvis? Ah, es el mayordomo de Howard, su papá. ¡Oh, muy bien, fan! ¡No! ¿Cómo se llama el martillo de Thor? ¡Oh, y mil... Es que nunca sé pronunciarlo. ¿Miljonir? ¿Mil...? ¡Sí! 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 ¿Cómo se escribe así, no? Miljonir o algo así. No, se escribe M-J-O-L-N-I-R. Miljonir, ya. Miljonir. Miljonir. Ahora hablemos sobre... ¿Tu personaje favorito de Marvel? Deadpool. ¿Cuál es el apodo de Deadpool? Ah, The Mark with the Mouth. El mercenario... Bocazon o Bocón o lo que sea. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Eso fue muy fácil! ¡Buen! En un punto de los cómics a Deadpool, le pulverizan la cabeza. Y le vuelve a crecer. Porque al parecer le vuelven a crecer su todo en su cuerpo. ¡Buen! ¡Eso es bueno! ¡No! ¡Deja los zapatos! ¡No, pena! ¿Qué personaje fue quien le pulverizó la cabeza a Deadpool? ¡Shit! Ah, bueno, si le pulverizaron la cabeza a Maybe Cyclops. ¡No! ¡Muy bien, Fá! Hulk. ¿Hulk? ¡Qué fuerte! No tenemos Deadpool, pero tenemos Hulk. ¡Hulks! No tenemos Hulk. Ok. No sé todo de Deadpool, pero no hay que saber todo para que te guste algo. ¡Stop! ¡Gente intensa! ¡Gud! ¿Quién inventó el nombre? O sea, ¿quién le puso el nombre a The Avengers? ¡Oh! Este la voy a improvisar completamente porque... ¿Pues Nick Fury? Wasp. ¡Bam, Wasp! ¡Going out strong! Si vieron Ant-Man, ahí podemos ver quién era Wasp, que es la esposa del primer Ant-Man, por así decirlo, y ponerlo para que no haya spoilers de nada. Eso prácticamente no spoilea nada a nadie. Me arruiné el delineado de este ojo porque el agua empezó a chorrear. ¡Oh! Pega los pies de Hulk, hazle nomás abajito. Cuéntame, Fah, ¿qué estudió Iron? O más bien Tony Stark. ¿Qué estudió? Tal vez como que engineering. Sí, muy bien. Electrical engineering. Ingeniería. Eléctrica. En la MIT. Ok. Esta me la has dicho, así es que supongo que la vas a saber. Pero... Para que no sepa. Pero, sí, está así como que tricky. Ajá. Dime qué significan las siglas de S.H.I.E.L.D. The S.H.I.E.L.D. Strategic Homeland. Strategic Homeland. ¿Verdad? No. Ah, sí, sí. Sí. Sí, vas bien verde. S.H.I.E.L.D. Sigue la I. Of Intelligence. O Sinalove, no sé. Intelligence. No. Este te voy a dejar que lo sigas. S.H.I.E.L.D. Strategic Homeland. Y... Internal... Integral... Inter... Inter... International... Inter... Galactic... Estos hay muchas en Himim. ¿Qué hacen en Himim? Hacen... Muchas inter... Yes, of course. Y hasta les ponen carteles. Inter... ¿Qué sigue? E. Espera, quiero tener las otras... Las otras. E... Lo... L... L... Logistics Division. ¿Verdad? Sí. Entonces, la E. Strategic... Enforcement. Ant-Man. Sí. ¡Oh, my God! Te la voy a contar porque... Me esforcé mucho. Me esforcé mucho, ok. Las únicas que no me sabía eran literalmente las que batallé, te juro que las otras cuatro sí me las sabían. Bueno, pero... ¿De dónde viene el nombre Hidra? Hydra. Ah, de la leyenda de la Hydra, que le cortas una cabeza y salen dos. ¡Yes! ¡Yes! ¿Cuántos Ant-Man existen? ¿Oh, en total? Sí. No me tienes que decir quién es, pero cuántos son. ¿Como tres? ¡Sí! ¡Muy bien! Estás segura de dos. ¿Cuál sabes el nombre de quién? De Hank. De verdad, nada más, Hank. Hank es el primero, ¿no? Sí, que viene en la película de Michael Douglas. Sí, es Michael Douglas. Sí. ¿Scott? Scott Lang. Y el otro, no sé quién es. Y el otro es Eric O'Grady, que era de los S.H.I.E.L.D., que era un agente de S.H.I.E.L.D. Me sabía dos de tres, pero supongo que eran tres. ¡Good enough! Ahora hablemos un poco de Doctor Strange. Man, I don't know much about him. Bueno, al menos dime. ¿Cómo se llama Doctor Strange? Steven Strange. ¿Te sabes el segundo nombre? No, claro que no. Claro que no me lo sé, güey. Steven Vincent Strange. ¿Qué es lo que le pasa a Steven Strange, por lo cual viaja por el mundo buscando una cura? La verdad no sé exactamente cuál fue el accidente, pero es cirujano y se accidenta en las manos y ya no tiene el pulso para operar, entonces va por el mundo buscando una cura y alguien le dice que en el Tíbet o algo así está un monje que lo puede ayudar. Y a este hombre le enseña las magias oscuras. Sí, muy bien. Tiene un accidente en el carro y se da en sus manos y era demasiado orgulloso para enseñar, para ser maestro. Sí, no puede ser maestro. Tengo que ir a hacer. Obvio. De los Cuatro Fantásticos. Tampoco sé mucho de ellos, a ver qué pasa. Bueno, a ver, dime quiénes son los Cuatro Fantásticos. Su nombre de... De humanos. De humanos y su nombre de superhéroes o lo que sea. Montajes, ya no sé qué son. Ya. Está Richard, o es Richards, ¿verdad? La pido es Richards, de Mr. Fantástico. Ajá, ajá. ¿Cómo se llama? Ah, ah, Richards. Tiene nombre de apellido y apellido de nombre. ¿Qué haces? ¿De qué es usted? Ah, Reed. Reed Richards, ¿verdad? Sí, muy bien. Reed Richards. Y luego está Susan, que no me sé su apellido. Tiene apellido de una mutante. Storm. Sí. Susan Storm. Y Johnny Storm también. Sí, ¿y quién es Susan Storm? Ah, es la Mujer Invisible y Johnny Storm es la Antorcha Humana. ¿Qué es? Y la Mole... No sé cómo se llama la Mole. Mike, no... Tiene nombre de unos hermanos escritores famosos, súper famosos, con muchos cuentos. Grim. Grim. Y su nombre es como un así como Mike y Black y todo, ¿verdad? Tiene tres letras. O sea, es el diminutivo de uno. Sí, 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 sí. Y es uno de tus amores. ¿De mis amores? Hola, Penita. ¿Uno de mis amores? ¿Cómo este? No, uno de tus esposos. Uno de tus esposos. Chris. Ben. Ben. Chris, Ben. Tom. Decidí castigar a Fua porque como quiera leí demasiadas pistas. Le pusimos un Avengers. Las mexicanas somos bigotones y fabulosas. No, 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 no. Darth Vader está inspirado en un personaje de Marvel. ¿Sí? ¿En qué personaje está inspirado? Qué interesante, no sabía eso. Bueno, tiene que ser... ¡Uh, Doctor Doom! ¡Sí! ¡Yas! Pero tiene que ser un personaje que tenga un pasado problemático. Michael Jackson trató de comprar Marvel Comics en 1990. ¿Really? Ajá. Porque quería interpretar a un personaje de Marvel en una película. ¿Qué personaje era? No sé esta información, pero me voy a ir con lo que sería lo mejor para mí, haberlo visto, que sería Thor. ¡No! Capitán América. ¡Pyder Man! Ah, yes. Realmente muchísima gente... ¿Qué hizo? ¿Ha querido ser Spider-Man? Muchísima vez con Spider-Man. ¿Ya? ¿No? Creo que no tengo tatuajes de Spider-Man, pero... No tienes, pero... Ni de Michael Jackson. ¿Qué te podemos poner? ¡Ay! Lalita. ¡Pégale Lolo! Hay un cómic de Deadpool que se llama... Deadpool kills the Marvel Universe. ¿Verdad? Yes, of course. ¿Qué pasó? ¿Qué otro personaje... ¿Ha hecho eso? Ha hecho eso. No sé... ¿Qué otro personaje mata el universo de Marvel? Tal vez Hulk. ¡No! ¿Quién? The Punisher. El castigador. Lo debí haber visto en él. ¡Damn, Punisher! Salió en 1995. Mataba a todos. Incluso a sí mismo. ¿Y por qué lo hizo? Estoy muy segura. Solamente lo investigué. El Punisher tiene muchos sillos, ¿no? ¡Ay, la cabeza! ¡Damn, Nick Fury! La regla. A ver, ven. ¡Lista! Acá. ¿Cómo le llaman en Asgard a...? A la Tierra. Midgard. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Quién es la mamá de Thor? Ah, Frigga. ¡No! ¡Ella es su madre adoptiva! ¡Gaea es la verdadera madre de Thor! ¿Thor también es adoptado? ¡Qué fuerte! ¡Thor también es adoptado por su madre! ¡Oh! ¡Odinson! ¡Guth! ¿Cuál es la razón por la que Spider-Man no aparece en las primeras películas de los Avengers? Ah, porque los derechos los tiene Sony en vez de Marvel Studios. Entonces, para que Spider-Man pudiera salir en esta, tuvieron que llegar al acuerdo en que Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, les iba a ayudar con las nuevas películas de Spider-Man. Sí lo prestaban para algunas de los Avengers, pero no, o sea, está prestado, no es de Marvel Studios, sigue siendo de todos. ¡Oh, my God! Sabía que tenías información de esta, pero no quería que hicieras tanto ahora. Te voy a decir una que no sabes. ¿En qué año se casaron Spider-Man y Mary Jane? Hay un rapero... ¿Qué? Que es un personaje dentro de un cómic de Marvel. ¡Qué fuerte! Específicamente en el Punisher. ¿Qué rapero es? ¡Exhibit! ¡No! ¡Muy bien, fa! ¡Ja, ja! ¡Dije el primero que pensé! ¡Es Eminem! ¡Aww, man! Bueno, como no tenemos el Punisher, te vas a poner a Iron Man. ¡Oh, estúpido Eminem! ¡Ah! Me estoy quedando sin espacio en la cara y esto se está convirtiendo en mi bote de cantintas. Deadpool, Wade Wilson, fue originalmente creado como una burla o una sátira de un personaje de DC Comics. ¿De qué personaje? De Deathstroke. ¡Wow! E incluso se llaman casi igual. Creo que Deathstroke se llama Slade Wilson. ¡Sí, muy bien! Yo siento que Deathstroke se parece más al Punisher que a cualquier otra persona. Entonces para mí es como muy gracioso. Pero sí, no sabía eso. ¿Qué es lo que se llama Slade Wilson? ¿Qué es lo que se llama Slade Wilson? Sí, ¿cómo se lo diga? ¿Cómo se lo diga? ¿Cómo se lo diga? ¿Cómo se lo diga? ¿Qué es lo que se llama Slade Wilson? ¿Qué es lo que se llama Slade Wilson? No sé qué tanto les emociona ver Civil War o Doctor Strange. Como les decía hace rato, yo personalmente tengo más ganas de ver Doctor Strange. Pero igual Civil War va a estar chida. Díganme qué equipos son. Si son Team Iron Man o Team Cap, díganme por qué. Yo personalmente soy Team Cap. Yo también. Pero no tengo ningún problema con la gente que estima a Iron Man. Siempre cuando me den bases de por qué lo son. No cuenta por qué Iron Man es bien chido y el Capitán está bien guapo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana. Bye! Bye!